Hola, un saludo muy especial para nuestros amigos televidentes. Bienvenidos a su programa que se realiza gracias al programa de libros y lecturas al alcance de todos y también gracias al apoyo del Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural y al apoyo de la Administración Municipal. Hoy vamos a aprender muchas cosas rápidas y divertidas. No se pierdan esta nueva emisión de Caja Mágica. Caja Mágica La lectura de un texto es un enlace que utiliza el autor para entablar amistad con el lector. En la biografía del día de hoy tendremos a Hans Wilhelm. El cuento infantil, seamos amigos otra vez. Y luego los tips ortográficos en Caja Mágica, el uso de las mayúsculas. En Hágalo Usted Mismo, el crochet se toma la cama. En Creando y Cocinando vamos a preparar unas deliciosas arepas con carne desmechada. En Historias de Vida, Profesión o Pasión. Y el recomendado literario de la semana, lo bueno y lo malo, donde el corazón te lleve. Bienvenidos una vez más. Esto es lo que vamos a tener el día de hoy en Caja Mágica. Hans Wilhelm nació el 21 de septiembre de 1945 en Alemania. Es un artista completo como escritor, ilustrador y diseñador de libros infantiles. Tras sus estudios de arte y negocios se trasladó a Sudáfrica, donde trabajó pintando. Su carrera como escritor comenzó cuando se embarcó en un viaje de tres años en todo el mundo, donde vivió en Bali, España, Inglaterra y muchos otros lugares. Ha escrito e ilustrado más de 200 libros que se han traducido en 20 idiomas y ha ganado numerosos premios internacionales. Muchos de ellos se han convertido en series animadas de televisión. En la actualidad hay más de 35 millones de libros por Hans Wilhelm en la impresión. Algunos de sus libros más conocidos incluyen Siempre te amaré, Las travesuras del conejo, la serie Ualdo y el Noveless de libros. Finalmente llegó a América a vivir con su esposa Judy Henderson, donde actualmente vive en Estados Unidos. Y hay amigos que se quedan realmente en nuestros corazones. En Caja Mágica los invitamos a disfrutar del cuento de la semana. ¡Seamos amigos otra vez! El cuento de la semana Seamos amigos otra vez Por Hans Wilhelm Esta historia nos ocurrió a mi hermanita y a mí. Solíamos llevarnos bien, aunque a veces mi hermanita era peor que la peste, sobre todo cuando papá y mamá habían salido. Pero ella me escuchaba atentamente cuando yo le leía cuentos antes de dormir. A veces yo odiaba tener que compartir todo con ella, pero era un buen pirata. Un día mi hermanita hizo una cosa terrible. Pensó que mi tortuga necesitaba hacer más ejercicio, así que decidió soltarla en el charca. Cuando vi lo que había hecho me puse más furioso que nunca. La hubiera matado en ese mismo momento. Pero a mis padres no les gustó la idea y nos separaron rápidamente. Mi hermanita me pidió perdón, pero a mí eso no me bastaba. Él estaba furioso. Ella se ofreció a comprarme otra tortuga con sus aburros, pero yo no quería otra tortuga, yo quería mi tortuga. Papá y mamá no dijeron nada, parecía estar de su parte. Me fui a mi habitación y di un portazo tan fuerte como pude. Pensé en mil maneras de castigar a mi hermanita. Intenté dormir un poco, pero no hubo manera. Empecé a sentirme enfermo, seguro que tenía fiebre. Estaba demasiado trastornado para levantarme de la cama y encima mi hermana estaba divirtiéndose en el jardín. Parecía ser la niña más feliz del mundo. Yo era el único que lo pasaba mal y a mi hermanita no parecía importarle. Mi tortuga es que se había ido. ¿Cómo podía ella olvidar tan fácilmente? Estaba tan furioso, furioso, furioso. Durante un buen rato di puñetazos a mi almohada tan fuertes como pude. Solté un terrible grito y me sentí mejor. Por fin supe que lo tenía que hacer. Me levanté y me posé los zapatos. Entonces salí al jardín donde mi hermana estaba preparando la comida del perro. Y le dije, deja que te ayuden. Y ella me sonrió. Por cierto, le dije después a un ratico, lo de la tortuga. Se acabó. Ya no estoy enfadado contigo. Entonces volveremos a ser amigos, preguntó mi hermano. Sí, le contesté. Volvemos a ser amigos. Me quedé sorprendido de ver lo fácil que había sido decir eso. Entonces le pregunté, ¿quieres venir conmigo a la tienda de animales a comprar otra tortuga? No, le contestó con una sorpresa. Compraremos una pareja de hámster, le dije. Uno para ti y otro para mí. Podemos instalarlos en el acuario. Mi hermana me dio la mano y nos fuimos juntos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Narrado por Luisa María López Belande. Y para viajar lejos, no hay nave mejor que un libro. Hoy en los tips ortográficos de Caja Mágica, el uso de las mayúsculas. Tips ortográficos en Caja Mágica ¿Cuándo utilizar mayúsculas en una oración? Se debe utilizar mayúscula al inicio de la oración y seguido del signo de puntuación. También, en ciertos casos, se escriben en mayúsculas luego de los dos puntos. Ejemplo Hoy debo ir al colegio. Mañana tengo mis clases de piano. Antonio dijo Será un día muy especial. También se escribe en mayúscula aquellos artículos y adjetivos que acompañan a estos nombres. Ejemplo Edad media Ya que es un término histórico. En palabras o frases enteras Títulos de los libros También las cabeceras de periódicos y revistas. Y en la inscripción en los monumentos. Ejemplo Cien años de soledad El uso de las mayúsculas no impide la acentuación de las palabras. Únicamente las siglas no llevan tilde. Ejemplo La nación Vamos a practicar Identifique las mayúsculas en las siguientes oraciones. De todos los océanos El océano Atlántico es el más joven. Se cree que se formó durante el periodo Jurásico. La idea principal del texto es hacerse eco de la entrada en Madrid del nuevo rey, Fernando VII, acompañado por la corte. La idea principal del texto es hacerse eco de la entrada en Madrid del nuevo rey, Fernando VII, acompañado por la corte. El crochet es otra puntada que vamos a aprender a realizar acá en Caja Mágica con la señora Dolly Rivera. Hágalo usted mismo. En la sección Hágalo usted mismo, en el día de hoy les voy a enseñar a hacer crochet. El hacer el crochet es fácil, pero es de mucha paciencia, es de mucha concentración. Por ejemplo, en este momento les voy a enseñar cómo se coge el hilo. El hilo se coge en esta forma, se le da una vuelta aquí, les voy a enseñar a hacer una flor. Se voltea así y empieza usted a coserlo, a hacer palitos. Porque después de que usted aprenda a hacer palitos, hace figuras, hace flores, hace animales, toda clase de animales y de figuras que usted quiera. A mí esto me ha gustado mucho. Yo coso crochet desde que tenía ocho años. Hoy en día soy voluntaria en Pan y Vida, les enseño crochet a Pan y Vida. Y tengo unas alumnas muy aplicadas, son muy especiales. Y ellas están muy contentas porque cada día salen y aprenden algo nuevo. Por ejemplo, aquí estoy haciendo la parte del centro. Vea, el material que se utiliza para esto siempre es, yo siempre recomiendo el hilo coral. Porque el hilo coral no le cambia a usted de color, ni de textura, ni nada. Y la aguja, es una aguja de crochet número dos. Yo siempre recomiendo una aguja de crochet número dos. Porque no es ni muy gruesa, ni muy delgada. Entonces, el tejido a usted le va a quedar bien. Por ejemplo, aquí estamos haciendo el centro de la flor. Aquí lo cerramos, jalamos aquí, lo cerramos, aquí lo empatamos y empezamos a hacer la flor. Esta es una flor que ya está hecha. ¿Cierto? Este es el centro. Este es el centro del que yo les estoy enseñando aquí. Después vamos a hacer estos pétalos. Estos son pétalos, vea los pétalos. Aquí van los pétalos, ¿cierto? Esta es una clase de flor. Se pueden, en crochet se pueden hacer muchas flores. De diferentes tamaños, de diferentes formas. Por ejemplo, esta es otra, otra flor. Vea. Esta es un girasol en alto relieve. Esta es una, en este momento es un tendido de cama que estoy haciendo. Y entonces, este es uno de los cuadros, de los tantos que tengo que hacer. Entonces, ya usted cuando llega aquí, ya usted voltea este hilo para atrás, que enseguida les voy a enseñar a guardarlo. Lo coge así, lo resbala así. Hace cinco cadenetas. Y se saltea un punto y empata aquí. Después hace lo mismo. Otras cinco cadenetas, se saltea otro punto y aquí. Y así hasta que usted forme los pétalos. Usted los pétalos le puede hacer seis, seis, ocho, lo que usted considere, el tamaño que usted considere que necesita la flor. Por ejemplo, aquí ya, cuando usted ya llega aquí, ya se lo saca deslizado el punto y hace una cadeneta. Y ya empieza a llenar estos con palitos. Vea. Empieza a llenar estas, esas cadenetas con estos palitos. Al usted llenarlos bien lleno, por ejemplo, si usted le hizo cinco cadenetas, le hace diez palos. Y estos son los palitos. ¿Cómo los palitos? Vea, usted enlaza, mete aquí, jala esta cuerda, saca una vez y saca otra vez. Vuelve y hace el mismo procedimiento. Vuelve, jala, saca aquí, saca aquí. Vuelve y hace lo mismo. Saca y aquí. Entonces aquí, ya usted aquí, ya es un pétalo. Entonces aquí lo saca deslizado. Vea cómo le va quedando. Y ahí es un pétalo. Y aquí vamos para el otro pétalo. Hace la misma cosa, con puros palitos. Después de que usted sepa hacer palitos y cadenetas, usted juega con esto. Porque realmente el crochet es lo elemental. La cadeneta y los palitos. Ya con los palitos, usted forma cualquier cosa que usted quiera. Lo que usted quiera. Vea. Entonces aquí ya vuelve y hace lo mismo. Mete aquí, saca deslizado. ¿Para qué? Para que le vaya formando el pétalo. Vea cómo va formando el pétalo. Va formando el pétalo. Y usted sigue así. Pero siempre, siempre para que usted le quede bien, tiene que tener el mismo estilo, la misma puntada. Porque, por ejemplo, si usted aprieta, aprieta por decir aprieta aquí, este pétalo le va a quedar más pequeño que este. Entonces, usted si lo empieza con la puntada suelta, usted debe hacer, seguir haciendo la puntada suelta. Porque si usted aprieta la puntada, le va a quedar deforme el pétalo. Y mire que así, así le quedan todos los pétalos iguales. Espere, mire que le quedan todos los pétalos iguales. Están todos los pétalos iguales. Pero, ¿por qué? Porque trabajo en la misma puntada. No la aprieto. Por eso, es bueno aprender a trabajar con el hilo así, en este dedo así. Solamente una cuerda. ¿El por qué? Porque si usted hace lo que hacen muchas, que por ejemplo, ellas llegan y cogen y envuelven, y envuelven así. Entonces, esto va a apretar la puntada. ¿Por qué la va a apretar? Porque ya este hilo no va a correr. Mire que no corre. Ya no corre. Entonces, mire, tiene usted que estar desenvolviendo allá para usted poder trabajar. Entonces, así es más incómodo y usted pierde más tiempo. Lo que así, lo que, así como les enseñé, el hilo va corriendo, vea. El hilo corre, vea. El hilo corre. Entonces, usted no necesita, no necesita estar calando la cuerda, sino que mire, ella misma se va haciendo. Ya vea, ya vamos a acabar esta flor. Esto es muy fácil. Eso sí les digo, es de mucha paciencia, porque realmente para aprender, para aprender siempre es difícil, porque esta puntica de esta aguja es muy pequeña. Entonces, realmente, muchas veces se le sale a uno la aguja. Yo sufrí mucho para aprender, pero aprendí y eso nunca se me ha olvidado. Y vea, por ejemplo, aquí ya. Por ejemplo, aquí está la flor ya hecha. Mírela ahí, ya está hecha. Ahí ya está hecha. Si usted quiere, le hace otra ronda de estos mismos pétalos. Le hace otra ronda aquí. Le hace las rondas que usted quiera. Por ejemplo, son muy diferentes. Vea, son diferentes estilos. Vea, por ejemplo, esta. Esto se usa mucho para las balacas, para poner las balacas, a las blusas. Por ejemplo, una blusa que tenga usted sencilla. Una blusita o una camiseta que tenga usted por ahí sencilla y que le guste mucho. Se hace unas florecitas de estas de crochet. Se las pone a la blusa y la blusa ya se le va a ver elegante. También tener precaución que cuando estén cociendo durante mucho tiempo, de una hora en adelante, no se deben mojar, deben esperar mínimo, 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 cuatro horas. No se pueden meter a la nevera, no pueden tomar gaseosa, helada, porque el frío, el frío le va desfigurando las manos. Por ejemplo, yo he tenido mucha precaución. Yo coso hace muchos tiempos y vea mis manos. Mis manos no están todavía con artritis. Y realmente tienen que tener ese cuidado con eso. Y otra cosa, si van a coser de noche, coser con una luz, una luz adecuada. No una luz de lámpara o algo así. Y hilos claros. Trabajar los hilos oscuros de día y los hilos claros de noche. ¿Por qué? Porque los hilos claros le dan más luminosidad a uno. Y en cambio los oscuros le quitan más luz. Entonces usted trate de dejar, por ejemplo, si está trabajando dos colores diferentes, entonces trabajar el claro, dejarlo en la noche, trabajarlo en la noche y el oscuro, trabajarlo en el día. Porque la luz del día es mejor que la luz de un bombillo. La biblioteca tiene toda clase de libros. Yo, por ejemplo, sí he utilizado la biblioteca. A mí me han prestado. Yo he hecho, yo he buscado prestado. Yo busco prestado siempre, es punto, cruz o crochet. Y he sacado unas muestras muy hermosas. Inclusive esta que me estoy haciendo aquí, esta que ustedes vieron aquí, esta, esta es de, de, esta me la saqué de una revista de la biblioteca. Yo me saqué la fotocopia y allá. Y de la biblioteca usted encuentra toda clase de libros, toda clase, todo lo que usted quiera. Si usted quiere, quiere cocina, hay de cocina. Si quiere crochet, hay de crochet. Si quiere punto cruz, hay de punto cruz. Si quiere de literatura, hay de literatura. De todo lo que usted, del tema que usted quiera, en la biblioteca lo va a encontrar. Y realmente, la biblioteca es muy fácil y muy asequible para que le presten a uno las cosas, porque las prestan con mucho gusto. Y uno firma un papel allá por un tiempo. Uno, por ejemplo, yo la busco prestada por 15 días. Y a los 15 días yo voy y si la necesito, yo vuelvo y firmo y vuelvo y me la traigo. Y es muy importante la biblioteca. Y está muy, hoy en día está muy surtida, tiene mucha variedad. Y cada día está mejor. Aprender a leer es encender el fuego. Cada sílaba que se dé el letré es una chispa. Y la chispa la encenderemos hoy en Creando y Cocinando con unas deliciosas arepas mixtas. Creando y Cocinando. Hoy vamos a tener una deliciosa receta y como siempre, pues tenemos invitados especiales. Es muy importante y cabe resaltar que en el municipio de Guatapé hay muchas personas que les gusta hacer de comer, que les gusta cocinar. Y entonces en este espacio estamos aprovechando para que ellos compartan con nosotros estas delicias. Y nosotros las compartamos pues con todos nuestros televidentes. Así que hoy tenemos como invitado a Sebastián Henao. Sebastián, bienvenido y gracias por estar con nosotros en Caja Mágica. Marcela, muchas gracias. Bienvenidos a todos nuestros televidentes de Caja Mágica. Como decía, pues Marcela, soy una persona que me gusta cocinar. No soy experto pues en este ámbito, pero me gusta mucho, digamos que cocinar de algunas recetas que me gusta pues ver en televisión, en algunos libros y por eso pues como que me defiendo pues por decirlo un poco en la cocina. Y como lo decía Sebastián claramente, en los libros, así que investigando es como uno aprende. Y también pues es importante porque a medida que va investigando, va aprendiendo un poquito más y puede cambiar algunos ingredientes, puede reemplazar. Entonces, nuevamente bienvenidos a esta sesión de Creando y Cocinando. Y Sebastián, cuéntanos entonces qué vamos a preparar el día de hoy. Claro que sí, Marcela, hoy vamos a preparar unas ricas arepas con carne y pollo desmechado. ¿En qué momento podemos, por ejemplo, utilizar estas arepas o hacer estas arepas? Esta receta la podemos, digamos, utilizar en cualquier momento. Es una receta muy fácil que cualquiera, digamos, la puede hacer. Se puede acompañar con cualquier tipo de bebida. Los ingredientes cualquiera los puede tener a la mano en la casa. Entonces, es muy, muy fácil de preparar. Listo, ok. Entonces, ¿cuáles son los ingredientes de la receta del día de hoy para que nuestros televidentes tomen papel y lápiz? Los ingredientes tenemos pues unas arepas que son previamente pues cosillas, que cualquiera las puede pues encontrar en cualquier tienda de nuestro municipio. Tenemos pollo desmechado, carne desmechada, tenemos un poco de salsa barbecue, tenemos tomate picado, cebolla picadita, un poco de pimentón y queso mozzarella. Ok. Nuevamente entonces, para que nuestros televidentes repitamos rápidamente los ingredientes, por si de pronto se les olvidó uno o les faltó anotar alguno. Listo. Tenemos pues arepas, pollo desmechado, carne desmechada, salsa barbecue, tomate picado, salsa picada, un poco de pimentón y queso mozzarella. Ahora sí muy atentos porque nos vamos a ir con la preparación. Claro que sí, Marcela. Ahora echamos un poco de aceite de oliva para sofreír nuestros ingredientes, para acompañar la arepa. Esperamos que se caliente un poco. Primeramente echamos el pimentón. ¿Por qué se echa primero el pimentón? Digamos que se echa primero el pimentón porque es el que más se demora para freírse, porque la cebolla y el tomate son los que están primero, entonces echamos primero el pimentón que es el que se demora más. El pimentón es muy bueno, a mí me gusta mucho acompañar las comidas con el pimentón porque me gusta el sabor que le da. A mucha gente pues digamos que no le gusta pues el pimentón por, digamos porque tiene un sabor fuertecito, pero a mí me gusta mucho acompañar mucho las comidas porque me encanta el sabor que le da a ellas. Inclusive hay quienes no lo pueden utilizar por problemas de salud o porque no he recomendado de pronto utilizarlo, entonces me imagino que es uno de los ingredientes que uno puede decir es opcional. O lo utilizo ahí o lo quito. Esta receta también la podemos acompañar con muchos más ingredientes, se le puede adicionar champiñones, le podemos adicionar maicitos pues como la gente lo desee. Esta es una receta que se puede digamos que modificar de muchas maneras, se puede hacer también con patacón, tenemos muchas muchas formas de hacerlas. O sea la cocina es de mucha creatividad. Claro que sí. Y dependiendo de la necesidad. Vamos a adicionar ahora la cebolla. Realmente es una receta que no necesita mucho de porciones de Bastián, ¿cierto? Pues es más como de la necesidad. Claro que sí, eso depende de las personas que vayan a estar. Esperamos aproximadamente unos dos minuticos que se sofríe más la cebolla y el pimentón para después adicionar el tomate. Ok. El tomate entonces es lo último que se agrega en él. Para finalizar vamos a agregar el tomate. Agregamos una pizca de sal. Aquí tenemos ya nuestro hogado con el que vamos a acompañar el pollo y la carne. Ya está casi listo y a continuación vamos a agregar nuestro pollo y nuestra carne. ¿Qué se agrega primero Sebastián? ¿O eso no importa cualquier tipo de carne? No, se puede agregar cualquiera de los dos, pero en realidad no tiene ningún problema porque se mezcla muy bien con nuestro hogado. Mezclamos un poco para que nuestro hogado le dé el sabor al pollo y a la carne. Por último vamos a agregar la salsa barbecue que es la que le va a dar el sabor especial a nuestra receta. Es bueno anotar que debemos echar muy buen aceite al principio para que nuestra mezcla no quede muy seca. Entonces es bueno echar una buena cantidad de aceite para que nuestra mezcla no vaya a quedar muy seca y de pronto queda maluca para nuestro paladar. Sí, difícil de mezclar y de estar bien sobre la arepa. Aquí entonces ya le vamos dando como la forma a nuestra mezcla para poderse la echar a la arepita. Ya aquí pues tenemos finalizada nuestra mezcla para proceder a hacer el montaje a la arepa. La vamos a calentar aproximadamente dos o tres minuticos, eso dependiendo de como la prefiera cada uno, si tostadita o así más, así como viene. Entonces la vamos a calentar aproximadamente tres minuticos. Aquí ya tenemos una previamente calentada, vamos a hacer el montaje. Le colocamos un poco de nuestra receta. También dependiendo pues del gusto de cada uno le ponemos la cantidad necesaria. Y para finalizar le colocamos el queso mozal en la enzima y lo vamos a colocar por ahí 30 o 40 segundos en el microondas. Bueno, aquí tenemos nuestra arepa con pollo y carne desmechada y queso mozzarella. También se puede acompañar con salsa rosada, con salsa roja, como quiera pues cada cual se le agrega lo que quiera. Y ahí tenemos pues la arepa de Marcela para que la pruebes. Ah, bueno Sebastián, muchísimas gracias. La pregunta que siempre le hacemos a todos nuestros invitados, a todos los que nos acompañan acá y comparten con nosotros estas deliciosas recetas, pues es ¿dónde aprendieron a realizarla? Como dije al principio, cuando yo a mí me gusta ver pues muchos canales de recetas, en libros, en internet también, pues digamos que uno que le gusta esto, uno busca de pronto para digamos hacer cosas nuevas y diferentes en la casa o con los amigos. Entonces digamos que yo accedo a estos tipos de información para buscar todas estas recetas. Lo importante es que la gente empiece a empoderarse y a participar de todos estos espacios que se les brinda, como lo son y la biblioteca. Vamos a hacer entonces como esa invitación, porque ese es el objetivo de este programa, pues que la gente aprenda, que desperte la creatividad y también que desperte el amor y el interés por la lectura. Para que usted mismo, que hoy nos acompañó, nos contó sobre la receta, sobre que también le gusta leer, le haga la invitación a la gente. Claro que sí, invito a todos nuestros, nuestras personas del municipio de Guatapé y a los que nos ven por este programa tan bonito. Para que accedan a nuestros servicios de la biblioteca, para que vayan y lean, sean libros, sean periódicos o para que pues de cualquier tipo de estos medios lea, porque además de que uno lee, le ayuda mucho a que uno se pueda expresar, digamos, lo así en televisión o digamos que en los medios, también le ayuda a uno a aumentarnos el vocabulario. Entonces, digamos que le hacemos la invitación a todos para que accedan a los servicios de nuestra biblioteca, que ahora tiene muchas, muchas cosas para ofrecer. Bueno Sebastián, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy, por compartir todos sus conocimientos con nosotros y por dejarnos esta gran enseñanza, que siempre hemos repetido mucho en el programa, que quien lee amplía el léxico y que tiene más oportunidades y mejores de relacionarse con los demás. Muchas gracias. Claro que sí, Marcela, muchas gracias a ustedes por la invitación y que estén todos muy bien. Bueno, a nuestros amigos televidentes, recordarles dos de los ingredientes más importantes para todas las recetas. Primero que todo, el amor y segundo que todo, la creatividad. Hay que buscar, hay que leer, hay que investigar. Así que los dejamos. Yo voy a disfrutar de esta deliciosa arepa con carne desmechada, como siempre disfrutando de las deliciosas recetas. Yo los dejo a todos ustedes y sigan conectados con Caja Mágica. Y los invitamos a disfrutar de nuestra sección Historias de Vida. Lee para aprender. Historia de Vida. Mi nombre es Marleni Río Ríos, nací aquí en el municipio de Guatapé, en una linda familia. Somos cuatro mujeres y dos hombres en la familia de Maximiliano y María Los Ángeles Ríos. Pues yo creo que casi todo el mundo nos conoce bastante. Mi infancia transcurrió aquí en el municipio de Guatapé todo el tiempo. Realicé mis estudios de primaria casi todos en la vereda porque afortunadamente mi mamá era profesora y fue profesora en varias de las veredas del municipio. Entonces esto me permitió que donde ella estuviera trabajando, allí estaba yo estudiando. Hice mi bachillerato aquí en el liceo Nuestra Señora del Pilar. Y después de que terminé el bachillerato, desafortunadamente, como todos sabemos, aquí en el pueblo, no había en su momento diferentes actividades o otro tipo de capacitación que pudiéramos entrar a realizar. Afortunadamente hoy para todos los jóvenes hay muchas capacitaciones. Está el SENA y están otras entidades que brindan la oportunidad de estudiar aquí en el municipio. Pero como nosotros no la tuvimos, decirlo que es desafortunado, tuvimos que irnos a otros lados a realizar nuestros estudios. Fue así como estudié en el tecnológico de Antioquia, gerontología, son tecnóloga en gerontología. Después de que terminé mi estudio en gerontología, tuve la oportunidad de haber trabajado en una gran empresa antioqueña y una gran empresa que yo creo que queremos mucho de los guatapenses, como fue Leonisa. Esta fue la primera empresa que me dio la oportunidad de entrar a trabajar, así que tuve la oportunidad tanto de estudiar como de trabajar en él. Mientras estuve en Leonisa, trabajé allí casi los 10 años y después de que salí de Leonisa, ya pues empecé mi vida como independiente. O sea, que desde allí hemos venido trabajando independientemente. Inicialmente con mi esposo Humberto trabajamos en una tienda, montamos nuestra pequeña tienda en la ciudad de Medellín. Y luego después de la tienda monté también un pequeño almacén, una pequeña papelería. Digo pequeña porque yo digo que no hay que tener siempre cosas grandes para empezar, hay que empezar de lo pequeño para poder ver uno si nuestro negocio, nuestra empresa está creciendo. Así que sinceramente era una papelería pequeñita en una de las, en la sala de la casa donde vivíamos, pero ahí arrancamos con nuestra papelería. Después de estar allí trabajando, tanto teníamos la papelería que luego le implementamos a un ladito lo que era la tienda. O sea que sinceramente todo el mundo nos decía lo que no encuentre aquí es porque en el sector o en el barrio no lo encuentra fácil. Sí, así nos decían pues nuestros vecinos. Y ya después de estar en esta tiendita con papelería aproximadamente seis años, decidimos que nos queríamos regresar al municipio de Guatapé. Ya en ese momento de nuestras vidas teníamos a nuestra niña Sara. En este momento ya nuestra niña Sara tiene 13 años, ya se nos creció. Entonces ya para el momento que decidimos arrancar aquí o regresar a nuestro pueblo, que era siempre nuestro ideal, dijimos queremos llegar a Guatapé con algo diferente, una alternativa de trabajo que en el momento no la había aquí en el municipio, eran los motocarros. Y fue así como en ese 2007 le presentamos esta alternativa de los motocarros a diferentes personas de aquí del municipio que conocíamos, lamentablemente ninguno lo quiso, o afortunadamente para nosotros, ninguno lo quiso traer al municipio. Vamos a hacerle nosotros y nos dimos a la tarea de traer el primer motocarro al municipio con el permiso del señor alcalde de turno que fue el Merarismendín en ese momento. Trajimos la moto el mayo del 2007 y para el 2007 ya teníamos tres motos cuando se finalizó ese año. En el 2008 empezó en el municipio un proyecto que se llama Turismo para la Paz y ese proyecto pretendía que todas las pequeñas unidades o pequeñas empresas que en el momento estuvieran saliendo en el municipio después de haber pasado la época de la violencia y toda esta parte se conformaran como empresa. Fue así como con el proyecto Turismo para la Paz se nos dio la oportunidad de conformar con los muchachos que hacían de conductores de las primeras motocarros que trajimos al municipio, que con ellos lográramos conformar lo que es la Asociación de Transporte de las Motochivas que todo el mundo conoce hoy. Entonces en este proceso con las motochivas hemos tratado de ir adelante innovando cada día tratando de presentar un nuevo servicio y hacer los servicios que hacemos siempre en la comunidad lo mejor posible. Siempre he sido una persona inquieta, nunca a pesar de la edad considero muchachos que debemos dejar de estudiar ni debemos dejar de prepararnos. Entonces siempre he tratado en la comunidad de estar presente y asistir a las capacitaciones y diferentes eventos que se han presentado en el municipio que creo que me han colaborado y me han ayudado a cada día ser mejor persona y fuera de ser mejor persona tener mejor conocimiento. Así que por ese lado también considero que la parte de todo el aporte que nos hacen los libros para que si usted no tuvo la oportunidad de estudiar, de prepararse, los libros son una gran alternativa. Asistir a la biblioteca. Ahora, como se puede decir, usted mismo desde que tenga el interés, usted mismo se puede preparar, usted mismo la otra cosa y que la hay ahora todo es a través del internet, usted mismo puede sacar adelante una carrera desde que se lo proponga. Entonces, esa es una de las invitaciones que yo quiero aprovechar a través de este programa y hacerle a las personas, que puede hacerse autodidacta, como dicen. Entonces, estudiar, prepararse, salir adelante, no estar siempre pensando o esperando, ¿qué me van a dar? No, usted mismo lo puede hacer y ya gracias a Dios en este momento en el municipio contamos con muchos medios a través de los cuales podemos hacer este tipo de cosas. Entonces, prepararnos y prepararnos y cada día salir adelante y mejorar todos esos diferentes procesos y actividades que cada uno realiza. Bueno, ya lo otro que tenía que contarles de las motochivas que para nosotros pues me llena de orgullo y satisfacción es que al menos hemos logrado en el municipio tratar de posicionar una pequeña empresa que cada día que cada día ha tratado de salir adelante con nuevos proyectos, nuevos procesos, de presentar siempre ideas diferentes y novedosas porque todos saben que a través de estos años nosotros como empresa nos hemos presentado en diferentes eventos y si es un orgullo para uno decir que dentro de los diferentes proyectos que hemos presentado hemos sido en dos oportunidades ganadores, en una de las oportunidades fuimos finalistas con el proyecto de Ventures que a nivel nacional es un proyecto muy importante que actualmente para nosotros también es un gran logro estar ya con la marca registrada de las motochivas y que el proyecto que en estos momentos ya estamos como tratando de presentar y estamos en ese proceso con conciencias y la gobernación de Antioquia es el proyecto del diseño de la motochiva que ya que ya estamos seleccionados entre los 70 proyectos innovadores de Antioquia y en estos momentos estamos realizando esa parte estamos elaborando todos los documentos que se deben presentar para para el proyecto de que de lo que consiste en sí la motochiva como estructura tanto en madera como en fibra de vidrio o sea que para nosotros como empresa todos esos grandes logros siempre los sentimos no a veces a nombre personal sino que a veces cuando nos dicen las motochivas de Guatapé para nosotros es muy representativo y todo el mundo sabe que cuando nosotros salimos a mostrar nuestro municipio siempre decimos motochivas Guatapé En Caja Mágica el recomendado de este mes tan especial donde el corazón te lleve El recomendado de la semana Mi nombre es Gloria Esperanza Moreno Agudelo El día de hoy quiero hacerles el recomendado que es el libro que titula Donde el corazón te lleve escrito por Susana Tamaro Es un libro donde nos narra como los sentimientos que no se adquieren desde niño los afectos y todas aquellas rencillas que puede adquirir una persona pueden afectar la felicidad de ella con los que están a su alrededor Nos enseña también que cuando uno tiene una pelea con una persona o tiene resentimientos contra ella lo más conveniente es sanear esas heridas que se dejan todos estos impases para poder ser felices y dar felicidad a los que están a nuestro alrededor Otra cosa muy importante es que no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy Si hoy tuve esa pelea con esa persona lo más conveniente es que hoy mismo solucionemos los problemas porque no sé si el día de mañana yo la voy a encontrar a esa persona y pueda perdonarle o pedirle perdón a ella Este libro llegó a mis manos porque la hermana mía Verónica lo llevó a la casa y cuando leí su título me pareció pues como importante y al leerlo verdaderamente deja un buen mensaje para uno y que uno lo puede llevar a cabo en la vida real Invito a los niños, jóvenes y adultos para que hagamos uso de los libros que hay en la biblioteca Nosotros podemos conocer el mundo a través de los libros, enriquecer nuestros conocimientos a través de ellos Para eso existen diferentes literaturas como las novelas, los cuentos, los deportes, música, recetas Entonces todas estas cosas nos ayudan al crecimiento personal que ayudan también al crecimiento de una comunidad Y por último yo quiero leerles unas líneas de este libro que me parecen que pueden crear en la gente como una inquietud de modo de que reflexionemos de qué es lo que somos y qué queremos en nuestra vida Y dice, no hay peores enemigos que los escondidos en el propio corazón El único viaje que merece realizarse es hacia el centro de nosotros mismos En busca de aquella voz primordial que cada uno custodia en la profundidad de su ser Entonces nuevamente les hago la invitación para que nos acerquemos a la biblioteca Nos beneficiemos de los libros que hay allá Adquiremos más conocimiento, ampliemos nuestro vocabulario Disfrutemos de los espacios que se nos brindan en el municipio y que tenemos a la mano Entonces muchas gracias por la invitación y espero poderlos ver en otra oportunidad Por hoy llegamos a la parte final de esta emisión de Caja Mágica Despidiéndonos de todos ustedes y esperando que les haya gustado Les recordamos nuevamente que este programa se realiza gracias al apoyo del Ministerio de Cultura Programa Nacional de Concertación Cultural Y gracias al apoyo de la Administración Municipal Les recuerdo que quien navega en el Océano del Conocimiento Lo hace para salir del pantano de la ignorancia Hasta pronto Gracias por ver el vídeo